horóscopo de escorpio para hoy martes 23 de enero de 2024 no te precipites en tus afirmaciones en el trabajo piensa antes de hablar escorpio comprarás cosas muy necesarias y emplearás de forma acertada tu dinero en el amor puedes conocer a una persona que se convertirá en una buena compañía tendrías que tener un poco más de sinceridad con tu pareja para que no desconfíe si quieres una buena salud no te iría mal seguir una dieta más sana y equilibrada para aumentar tu energía si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes.com las mejores videntes por teléfono